Hola muy feliz día para todos aquí vengo con la continuación de esta aplicación como es que yo hago la aplicación para no tener un levantamiento temprano pues aquí voy a estar utilizando este acrílico que es el Flamenco Pink de Odyssey y quise utilizar este rosita es un rosa traslúcido pero más que nada quise usarlo para que ustedes vayan viendo donde es que yo aplique el acrílico así es como pueden ver que lo aplico ahí estoy con una perla grande lo aplique y dejo un espacio en el área de cutícula y ahí es donde voy a colocar una perlita más húmeda de manera que escurra voy a poner el dedito en ángulo hacia abajo para que la perla solita vaya cayendo y no se nos vaya hacia atrás, hacia la piel queremos evitar que se nos vaya el producto hacia la piel de esa manera no vamos a tener levantamiento recuerden que tenemos siempre que trabajar sobre la uña no sobre la piel ahí como pueden ver ustedes se quedó un poquito de material en la punta pero eso no importa porque cuando nosotros estemos limando eso lo vamos a quitar ustedes pueden tener cuidado con eso pero la verdad que yo nunca le pongo atención a eso porque siempre termino limándolo entonces aquí quise empezar con una lima limando porque muchos de ustedes no tienen lo que es el drill o el esmeril para limar y quise hacerlo así con lima al principio para que ustedes vean como es que lo pueden hacer con lima si ustedes están fijando yo trabajé el producto la uña cuando la estuve formando de esa manera yo ya no tuve que limar tanto lo que es área de cutícula para las que tienen el esmeril aquí les estoy mostrando como es que yo hago de que sello cutícula y pues sellar cutícula si es que no nos quede muy grueso lo que es el área del crecimiento tiene que quedar algo delgadito que se vaya desvaneciendo con lo que es nuestra uña natural y así es como yo lo hago así es como yo uso el esmeril la verdad que no siempre hay necesidad de usarlo si nosotros ya estamos trabajando una uña delgada y con la forma correcta va a ser ya muy poco lo que vamos a limar yo aquí si limé algo para demostrarles como es que lo tengo que hacer pero la uña y la forma de la uña ustedes la van a dejar a su gusto personal hay personas que nos gustan unas uñas más delgadas y hay personas que les gustan las uñas un poquito más gruesas entonces eso ya depende y difiere de la persona o de la clienta yo nada más les estoy mostrando como es que yo lo hago después de eso paso el buffer para dar brillo a la uña y suavidad y limpio o pueden ustedes mandar a la clienta que se lave sus manos y pues eso es todo chicas este es el resultado final así es como ya queda la uña lista para que ustedes la trabajen con un diseño que ustedes quieran aquí ya nada más voy a limar un poquito la punta para darle forma y eso es todo espero que este video les sea de gran ayuda así es como yo trabajo las uñas y me va muy bien les mando muchos besitos mil bendiciones y nos vemos en los próximos videos Bye Música Música